Ya estamos en las breves de la zona, soy Bania Jaramillo y te presento la siguiente información. La exalcaldesa de León, Bárbara Botellos Santibáñez, estuvo en audiencia el día de hoy y su defensa, compuesta por seis abogados, pidió más tiempo para profundizar en las declaraciones. La audiencia se llevó a cabo para desahogar el delito de peculado tras tener en la nómina dos años y un día a su peinadora. Se estima que el daño al erario fue de 240.640 pesos. La audiencia será reanudada el viernes 27 a las 9 de la mañana en el mismo juzgado. Botellos Santibáñez prefirió no emitir ninguna declaración. Ernesto Prieto fue expulsado de Morena, pero pese a esto sigue siendo diputado, informó el coordinador de la bancada, Raúl Humberto Márquez Salvo. La Comisión de Honestidad y Justicia de Morena determinó la responsabilidad de Prieto al falsificar una firma para cambiar el orden de las candidaturas a regidurías en Guanajuato Capital en las pasadas elecciones. El secretario general del Congreso local, Ricardo Narváez Martínez, señaló que mientras un órgano electoral no les notifique de la separación de Ernesto Prieto de Morena, seguirá perteneciendo a la bancada y con acceso a todas las partidas que se les entregan. Esta noche juega la fiera y el transporte público no será un impedimento para que los aficionados acudan al estadio para disfrutar del encuentro entre León y Atlas en punto de las 9 de la noche. Para apoyar a los asistentes en el regreso a casa, la Dirección de Movilidad anunció que se implementarán recorridos especiales al término del partido. Se trata de seis rutas diferentes que partirán del estadio hacia distintos puntos. Esperanza de Alfaro, Los Castillos, Villas de la Luz II, Loma Dorada, Las Ilamas y Hacienda San José. Checa la información completa y todos los detalles en zonafranca.mx y quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales. Mañana mi compañero Luis Alberto Martínez te presenta mucho más información.